Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en una nueva serie de World of Warcraft Un momentito, voy a ver que todo funcione bien ¿Qué juego es ese? Uno que me he encontrado por ahí, así en plan oferta Y he dicho, pues voy a jugar Un juego indie Un juego indie, sí, sí Bueno, como podéis ver, estoy con Tony Que ya lo conocéis de la serie de supervivencia para noobs Archie o Tonrosa mismo Lo mismo, lo que sea, yo te voy a llamar Tony Porque te he acostumbrado a llamar Tony, así que me da igual Un placer volver a este canal Bueno, lo primero que vamos a hacer Es lo que se tiene que hacer en una serie de estas O sea, en un juego de estos, que es crear un personaje Vamos allá Vamos a ser Horda, por cierto No vamos a follar, ¿eh? Y parirlo No, 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 no Esto se hace Me siento un poco Frankenstein ¿Sabes? Así como... ¿Cómo se llama el doctor? Se llama Frankenstein, ¿no? Igual, o Frankenstein No, Frankenstein es el de la película Sí, Frankenstein es el doctor y el monstruo Bueno, como lo llamaban ¿El monstruo se llama Frankenstein? Yo creo que sí No, es el doctor El doctor se llama Frankenstein Pero el monstruo no se llama también Frankenstein Hostia, tío, ahora me dejas dudando Ahora me dejas dudando Es como Freixeret, ¿no? La marca Freixeret, ¿no? Es el Kugnam, ¿no? No sé, no sé Bueno, voy a ver Voy a ver Que cuando me hago Un Undead Personalizar No, 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 no Mierda, me he equivocado ¿Cómo cojo? Ah, aquí, aquí Vale, hostia, no me acuerdo Ni cómo se creaba el personaje, tío ¿Te puedes creer? Yo voy a ser un cura Yo, un warrior Me voy a poner ya Los peinaditos Hostia, mira que son feos No son Undeads, eh Personalizar, mira, esto mendigo Con su espada de pavel Pero solo tiene tres caras ¿Esto qué es? ¿Esto es la cara? ¿En serio? Ah, no, el color de la piel Estaba flipando ¿Cómo voy a ser que tenga solo seis caras? Sí, yo digo Oye, ¿no hay más peinados? Jajaja A ver, podemos ponerlo muy cabreado Ultra cabreado Y cagándose en la puta mierda La cara Eso es más o menos igual Ah, bueno, esto es azul Lo voy a hacer azul Así como blanquecino Que parece más muerto Aquí están Los peinados Total, vamos a ir a la pelu, ¿no? Seguro que cabremos en la pelu A ver, rostro ¿Vamos explicando qué es? Este que tiene cara más O esto es para gente que ya ha jugado Lo que salga Este que tiene cara además de decir Estoy amargado De la vida Peinado Oh my god No cualquiera A ver, a la pelu Esto es peinado Es una mierda, tío En la pelu hay más, ¿no? Sí, siempre hay dos o tres Exclusivos de la pelu Y te daré el logro Oh my god Este... Jajaja He puesto la coleta Saburá Este peinado es total He puesto la cadena del váper Sí, entonces ¿qué te has puesto? ¿Los espaguetis? Oh my god Sí, bueno, supongo que están los espaguetis Pues espérate cuando vayas a características de cara Está la boca en plan Rambo No siento las piernas Dios mío, los peinados de Londea son horrendos, tío Miradlo, con la mataja de pelo esta A lo frayle, tío Es que es buenísimo este Madre mía, son súper feos Por la lengua colgando Me lo voy a poner así, yo creo Así Lengua colgando Eso se pone en las correas de masoca ¿Color verde? Yes, color verde Características Oh my god Mandíbula torcida, por Dios Pero... Hostia, sí El nombre, madre mía Inspiradme ¿Tú qué la has puesto? ¿La lengua colgando? Sí, en honor a mi primer PJ en este juego Es un poco asqueroso, eh Con el nuevo... Con el nuevo interface del... Ah, ahora sí Antes parecía una astilla Sí, sí, sí Es que ahora está ahí La tirosa, qué asco Me voy a poner esta Qué nombre, tío Nombre, yo le voy a poner Rascayu Rascayu Voy a poner a ver si puedo poner Rascayu Que... No lo sé En honor a... Oh, the fucking mother Me voy a ponerle Archie en honor al moto que va a buscar a gente The fucking mother He podido Se llama Rascayu Pensaba que tenía que ponerle algo más detrás Porque si no... Pero no Me deja ponerlo Nice Por cierto Como podéis ver Estamos en Zetun Yo tengo... Bueno, ambos tenemos personajes en otro server No voy a decir cuál Aunque muchos lo sabrán De los que la van a la serie Pero bueno Ya lo... ¿Qué cojones? Si vamos a... Seguramente nos metamos en una guilda allí Así que... Ya lo veréis Ya lo veréis Básicamente porque vamos a jugar sin runas ni hostias Para que veáis bastante bien como se subo Sí, sí, no A muerte A saco Como los machos Como los hombres Sin mariconazas, vamos Y por lo menos para tener una especie de ayuda Meternos en una guilda si la viene O sea, un 10% de... Voy a parar el altavoz del ordenador Porque se me está acoplando Y caca Bueno, ya estoy ¿Estás tú? Sí, cuando digas Entrar en el mundo Ahora voy a cortar Ahora cuando entre Cortaré Porque tengo que configurar los addons Que tengo unos cuantos Que por cierto no le he puesto Los que tengo Pero vamos Básicamente tengo La optioner El LWI El posto Creo que lo he puesto también Esto no sé si me va a meter copyright Así que voy a seguir hablando Eh... Tengo... De hecho lo voy a quitar Lo voy a quitar Así que no va por culo la escena Eh... Bueno, como veis Está toda la interface He hecho una puta mierda Así que voy a cortar aquí un momentito Y ahora volvemos Ok Pues ya estamos por aquí De nuevo Con todo esto un poco más Más limpito Y más bonito ¿Esto qué coño es este bufo? Trigger Mortis Has despertado recientemente Entre los muertos Tiene unos bufos ateridos Ah, pues espera Que le doy que cargue Y las articulaciones agarrotadas Muy bien Esto mola Esto antes no era así Antes directamente parecías de la cripta Y te va por culo O sea, si ahora te resucitan ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Claa! Si salías delante Del pavo de la misión ¡Hola, buenas! Sí, sí Sí, sí, sí No esperamos ¡Carga, jugo! ¡Carga, carga! ¡Jopa! Yo no me acuerdo de jugar No he guardado los controles Soy un noop Soy un noop Soy un noop ¡Ah! Pues es un barrior ¡Oh, va! Tu vocación He matado una rata ¿No has subido la experiencia? ¿Cuándo está la experiencia aquí? ¿Cuándo es esto? No me suben las ratas Cabrones ¡Ay! ¡Tira la... ¡Tira la... ¡Venga! ¡Carga! ¡Carga! ¡Carga, coño! Quiero vivir con mi colega Siempre me ha gustado esto ¡Hostia! Configurar el movie A ver Es por eso te decía Que tienes que configurar los Addams ¡Cochirio! ¡Shetup Cebar! ¡Shopo! 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 Voy a poner... ¡Shopo! 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 Voy a poner de cara Mira que soy... Mira que soy feo, eh, tío ¡Hostia! Classic ¡Eh! 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 ¡Solución! Layout, Healer ¿Te acuerdas cómo importaba El interfaz de otro jugador? Ah, sí, es lo que estabas diciendo antes Tienes que ir a Profiles, ¿no era? Sí, en Profiles Y copiar de, copy to debe ser O copy from, no sé Close, hide Hostia, a ver Barra, el buy No hace falta, en el mapa tienes la C Arriba a la derecha Es verdad, no me acordaba Profiles Profiles y abajo te pone copy from Ahí Architects Zulgin Este es el primo hermano O sea, es Arc Chief Vale, ya lo tengo ¿A qué no nos subimos a las fuentes, tío? Antes... Ah, mira, sí Me llamo Arc Chief LoL Jesús Jesús Window, bloquear Recount Este, Ador, ya no lo uso Fuera Fuera Tío Soy muy feo Hablo David Beckham, ¿sabes? A ver Vale Oh, una Valkyrie Accept Oh Superépico Vamos a subir profesiones Si tú es alguna profesión, si no Sí, la gente Por si viene alguien nuevo Que sepa lo despedir Vamos a dar el lío No confíes en nadie Tendría que bajar un poquito el volumen, quizá, ¿no? Espérate Sonido ¿Cómo? ¿Cómo? Soy un guerrero Hay que reventar aquí Bueno, el 8% Vamos Eh, me sigue un clon Sí, sí Se ve un pavo Enorme ¿Qué cojones hay que matar aquí? Tu versión cogiendo un teatro Sí, acá Ahí ¿Qué pavo? Si me tiene al lado ¿Qué cojones hay que hacer aquí, macho? ¿No te entras la mitad? Ah, ¿aquí dentro? Sí, está su rollo El mío ya Está ahí Como en el supermercado Cogiendo cosas de la estantería ¿Qué dices? Sí, sí Ah, sí, lol Ahora sí eres tú este Cojones ¡Hola, eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ah, vale Ahora están moviéndose el mongor este Es que antes no Antes estabas arriba, ¿no? Claro, es que hay un peregrino Pregnado de los cojones El peregrino No he mirado ¿Qué títulos me puedo poner? Yo Maestro de la cerveza Hola Jefe de cocina Le pongo Bueno, ¿qué hay que buscar aquí? No sé Sí, que me mencioné Siempre me he considerado Un buen diplomático Así que Es de diplomate A ver, mira Aquí está Oye, qué raro ¿No nos han spameado solicitudes de entrar en su build? No Mejor Así que apestamos Oh, mierda Interfaz era, ¿no? Lo del autoduct Cierto Hostia, es que los inicios son tan difíciles Sí, tío Display ¿Dónde era esta? No me acuerdo Y el muro de mostrar capa Bien El otro era el... Autopen Nutro Joder ¿Te acuerdas dónde era el Autopen? No, lo estoy mirando Objetivo, social Interfaz No me acuerdo Sí, en controles La última Vale Ya está Perfecto Ah, se lo te dan solita las cosas Ah, bueno Al principio teníamos que irle dando, ¿no? ¿Cómo? Al principio el juego se tenía que ir dando, ¿no? Con el... Incluso no me acuerdo Me parece que no, ¿eh? No me suena ¿Ha habido otro loot? ¿Ha habido otro loot también? Me parece que sí No me suena de que tuvieras que darle todo el rato Victoria para cinco rores En el diablo siquiera ha sido ¿Has cumplido? No, en el tres, no En el tres lo vas cogiendo, creo Rápido Ah, ya no me acuerdo En el dos sí que se te iba cayendo el loot al suelo Y era una puta mierda A matar seis zombies locos A ver, te revienta Te revienta ¿Por qué no veo la...? Ah, ahí A ver si quiero verla Hostia Oye, ¿por qué me sale? ¿Qué pasa? Estoy acostumbrado a mi warrior Tengo que decir que warrior es mi main Lo voy a hacer tanque, por supuesto Ya no, me he reventado El poder sagrado ¿Te cuentas si hablo con este? A ver Joder, macho Con cuidado, colega ¿Te ha contado? No, ay mierda Si hay una emisión aquí Espera Mejor una emisión ¿Puedo coger? Oh my god ¿Dónde está el pavo? Estoy aquí Hola Hola, buenos días ¿Me da trabajo? Quiero el town y quiero el charge ya Debe trabajo Tengo una especie de Kamehameha brillante Pero no te asustes Están asustados ¿Por qué me sale toda esta puta mierda todo el rato? Tendrás que quitarlo de los errores, Lua ¿Errores qué? Lua ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ahora vendrán? ¡Dónde está ahora vendrán! Todo el rato, todo el rato De la interfaz del juego ¿El sistema quizá? No, estos son los sonidos ¿O eso hay un dador activo? ¿El estado todo? Interfaz Con este también hablo ¿Qué pasa, tío? Oye Hostia Bien, 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 bien No sé, tiene que haber una opción Que es quitar errores, Lua Bueno, a ver si se va A ver si se va quitando De momento no me está saltando Vale Vale, ¿te ha contado cuándo lo hago con este pavo o no? A ver No sé, ya estoy con el Iba a subirme a la punta Si yo le estoy dando al uno Pensando que es el charge Ya he hablado con los tres pavos, eh Estoy también Estoy entregando Oh, nivel 2 Pues nada, mató un par de zombies Y voy a ir a ver ¿Pero has entregado ya las misiones? Oye, vamos a ver un momento Somos imbéciles Oye, ¿cómo te llamas, tío? Archie con dos C's Archie Si eso nos ponemos en party Lord Es que somos unos tolais Yo pensando, qué raro No lo veo, tío, en el mapa ¿Por qué? Joder, claro Si juegues con amigos Hacen party Sí, por favor A ver si os caiga mal Y no queráis hacerlo Oye, lo que sí nos pasaremos Creo yo Van a ser unas cuantas bolsas, ¿no? ¿Se pueden tres servers? Creo que sí, ¿no? ¿O no? No me acuerdo Yo creo que sí Imposible Pones el nombre y el server Digao Lo que sí tengo esto, tío Que esto No sé cómo moverlo A ver Contraficadores No Salgo un momento a Quitar un addon Que creo que ya sé cuál es el estado Vale Pero es el modo este de mierda Y entonces voy a intentar Mover esto, tío Ah, shift y arrastra Ahora, tío Joder Que tenía el inventario encima del chat Y no viene la puta mierda Perdóname que estoy un poco resfriado Por no decir mucho LOL Es que tengo todo activado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A muerte Vale, RPCsCatch Y aquí se ve el shift list Ah, no Ojo, este no Atlas Lutz Sí ¿Has puesto a dos espadas Las terras ciudadelas Y todo eso, no, ya? Seguramente habrá alguno Yo no he mirado No chequeé nada Sí, mi otro me dijo algo Oxionator Sí Backbrother En el Buya Ahí, ¿no? Vale, Backbrother Tengo una capa Muy molona La capa La capa de mendigo total Porque, claro Capa maltrecha Por cierto Voy al correo A buscar una cosita Tengo por aquí Decursive fuera Ah, pero ¿para qué? Si ya lo tengo Reutatense Sí, estos son Grand The Rare También Hellbot Adiós, Hellbot Helium Fuera también Esto va aquí ¡Uf! ¡Madre mía! Esto estoy grabando, ¿no? Pues como estáis viendo El primer mapa es eso Familiarizarte un poquito Los controles A ver, gilipollas Y subir a nivel 15 Para ir de instante Básicamente Este también Este es el que ya tenías tú Que dice si ha fallado O ha acertado Un logro El Rite Achievement Yo creo que no lo he puesto No, con este lo voy a hacer logros Sí, es verdad Fuera Fuera El Postal sí El Hora 3 Por si acaso también El OQ Fuera también, ¿no? Eh, sí, sí, sí De momento Vamos a alevear Recon Sí El Forgerator Ya no se usa Ya no se reforja Adiós El Budo Adiós El Budo El Xpel también El Elbuy El DBM Ya está, ¿no? Vinga Ahora debería tener La pantalla limpia Como el culo Del no muerto este El culo del no muerto este Tiene que estar un poco sucio Los embalsaman Ahora En principio estoy Venga, a ver Como puedes comprobar Una tendencia en este juego Es saltar Sin ningún motivo aparente Pero tú saltas Sí Después de 10 años de juego Y por cierto Es una bola que me voy a hacer Hacer una serie Aún pensamos que saltando Corremos más Sí Como en el Minecraft Oye, aún tengo al mar Gol Oye, aún tengo al chapero Mira, cómo se levantan, ¿eh? Gol ¿Tú has visto? Algo que lo coge y todo El notas Alejo Hay que matar a estos, ¿no? Pues nada Por culo Hachazo en la boca Give me PX Give me PX Pero anda a caer, ¿eh? Que va Hachazo en la boca Lo meto antes que tú, ¿eh? Hachazo en la boca Hachazo, ¿eh? Que me han quitado El puto rock este Maricón ¿Eh? ¿Hay un gilipollas? Poleparty Que esta parte es muy chula Hay tan pocos bichos Estoy sufriendo Tan difíciles Por culo ¡Toma fusta! ¡Wow, nen! 58 de cobre de media ¡Toma fusta! Sí Te he quemado Hostia, te atrescaste, ¿eh? ¿Puedo meter estos gilipollas? Estás bien Será que hay que matar más, ¿eh? Estamos ya No, pero hay que recoger más pello Hay que buscar cadáveres Sí Sí Está aquí el Podemos grindear aquí Tres levels Me han contado jabalís Y zombies Estás flipando Yo lo grindeo en la vida Este juego ya no se grindea nunca ¿Te has contado? Eh, no Llevo tres Bueno, llevo los míos Cada uno lleva su Su pitingo aquí Su ración de humanos Sí Míralo, el tío cargando con los humanos ¡Vamos! ¡Hola! Sucios humanos Traed vuestros muertos Me falta uno, tío ¿Dónde está? El maldito Traed vuestros muertos Yo no encuentro Estas chubiradas, tío Me falta uno En las casas hay Pues no sé Usted apriste una habilidad de correr más, ¿no? ¿A qué nivel la dan? Oh, Dios Pues espera, sentado Me va a sentar la dan El 60 Joder, macho Me falta uno, tío Mira, hay las casas Me he entrado en dos ya Y no he encontrado nada Voy a entrar en la taberna A ver si son de la flauta Ya estoy Sí, he entrado en la grande A entraré Dame level Dame level Ah, coño Son humanos No están podridos Lo que estaban haciendo No, son humanos Ah, mira, aquí hay uno Ah, carga Esclavo Hostia, son escarlets Claro Necesitamos hablar de escarlets ¿Estás en Teresfall? Sí Maclara Parece newbie Te fraguen la parroquia Ya estoy, yo camino Oh, unos brazos blancos Gracias A ver, me van a dar un dot Un dot Oh, vale Level up Se ha dado un word Oh 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 Es la puta carga ya Wow, estoy acabando de ropa ya Como lo sabes Yo también me tengo que cambiar de ropa Espera Hop, hop ¿Esto qué es? Objeto de misión Yo para qué coño quiero leer esto Ah, mira El perrito ahí Las pets están compartidas ¿Por qué se las envían a todo el puto mundo? Ya tengo esta pet Sí, no sé Yo le he borrado la pet Espero que merezca la pena Ah, aprende el hechizo a cargar Pero si ya me lo han dado Caraboya Recuerda, paciencia, disciplina ¿En serio? Tiene que cargar No tiene que cargar No tiene que cargar Con los muñecos Ya está practicado Vale, te voy a meter una Oh 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 Y tú eras Ay, este no es Me he venido las dos veces para aquí Hablado con el mismo tonto Tanta pola, ¿no? Tienes cueldao Dot ¿Qué te han dado? Ah, tengo un dot ya El Shador Warpain Míralo ¿Qué memoria tienes, no? Hombre Le tengo un priest ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Muéstrale a Lilian su reflejo ¿Quién es Lilian? Ay, tengo hipo, tú Esta buena El reflejo es mi polla A ver ¿Quién es Lilian, macho? A ver Hola ¿Hola? Lilian por aquí Lilian Coño, porque hay un panda ¿Panda? Hay un panda, tío ¿Qué coño hace un panda aquí? Instructora de monjes Dios, está Ah, no Dios, pensaba que estaba con polvo verde Humillo verde Lilian, está aquí Lilian Aquí, Lilian Hola ¿Qué le pasa? Te levantes, primas Hola Dios Lilian, vos Pues me suena Me suena un montón Me suena un montón esta ¿Quién es esta pava? Lilian, vos Sale en Skolomans En la nueva Es verdad Es la rogue esa, ¿no? Sí, sí, sí Joder, pues sí que evoluciona Hasta que llegas a Para cosas de lore No vamos a solucionar a puta mierda Coño, me falta un zombie del Mindless ¿En serio? ¿Cómo? Me falta un Mindless zombie ¿En serio? Adiós Pues si no me faltaba Menudo Mindundi Un lolo reventado No salió ni barra Hay que hacer una foto para la portada Increíble, por favor Increíble Por favor Hasta el 20 Mierda para ti Pero son de los que está ahí arriba Los que te faltan No jodas No, pero no sé No lo entiendo Aquí abajo hay que matar zombies antes Ah, claro No me salió nada Porque no estábamos en parte Digo, ay, ya está completa Lol Ya vendrá Si tienes zombies aquí abajo, macho Lo vamos a petar en las partes, eh Tanque y Healer Claro Hola Mira, mi DPS Misiones Mimimisiones Madre mía, vaya a tortasme todo 12 DPS estoy haciendo Lol, le he reventado el muñeco y todo Qué bestia Tío, que el muñeco explota Oh my god Te empachas Eh, ¿dónde vas? Qué cabrón, de aquí esperándote Ay, joder, porque te voy a ir a entrar aquí Pues hay que hacer una foto para la portada, tú ¿Así es, tíos, de Mercadona o...? Sí, sí O con algo de equipo A los mendigos Que mola más Hay que matar Hay que entregar a este Curciegalos y... ¿Cómo que hay que matar? ¿Hay que matar qué? ¿Dónde estás, tío? Por murciélagos Ah, que tú ya has entregado No he debo hacerlo No, tío, es que retrasas, ¿eh? Vamos, esperándote No he debo, cabrón Carroñeros y murciélagos Oye, ¿dónde aprendo habilidades? ¿Esto qué es? Toma ¿Dónde aprendo? Profesiones, quiero profesiones Quiero ser hierbajos Vamos, vamos a poner la... Profesiones, ¿qué me da algo, tío? Profesiones, el mapa El barista, ¿qué más? El repase Alquimia o... Dios, maldito CD del Charger, tío Tengo un decito talentos ya Pues yo, Taylor y ese cantar, va a decir Mismamente Oh, sí, y un enchante Bueno Pues no haré inscripción Así tenemos los... Los centros gratis Los glifos ¿Qué era? El linkkeeper también en el mapa Funda venta, chicos A ver Vetecele el mapa a las chupinas Ciudadanos Vetecele el mapa a las chupinas Vetecele el mapa a las chupinas Aquí solo había de clase, ¿no? Y el repair Sí, aquí sí Creo que es en el primer pueblo Vale Es en el primer pueblo que será... Ah, claro Que lo tengo mapa descubierto Jejeje Taylor y Enchantik Que van solas Haciendo Más borras Carroñero Hostia, que es el loot Lo que hay que pillar Mierda, tío Odio las quests de loot Me parece que se comparten Por eso Me parece que si hay loot Para ti Hay loot para mí Pero vamos Que ya Esto se acaba Me parece que Sacaremos esta quest Y dejaremos el primer capitulillo ya Queremos una montura Llevamos media edita Podéis enviar las monturas, ¿eh? Para la serie Sí, sí, sí Se aceptan Se aceptan donaciones Hostia, puta, tío Eso sí, bueno, ahora Porque llegaremos a la serie del 20 Y podemos poner La montura que salga de los cojones Ya ves Porque nos ha decaído El nivel 90 y pico Cuando ha muerto Claro El volucionator de hueso Quizá Le meta Pero me falta ¿Estás ya oro o tú? Me falta murciagalo Y ya estoy Los pantalones estos ¿Me mejoran? A los ojos que llevaba Debe Eh, a roll, a roll De Newbie ¿En las de low level Se hace roll todavía O ya no? Ah, no sé si es Que lo es personalizado No lo sé No sé si solo son En Draenor o es Para evitar ninjeos Sí, pero que no sé Solo son las de Draenor O en todas No sé Creo que en todas Bueno, vamos a dejar por aquí Ah, cuando usted quiera, eh Pues nada Espero que os mole la idea De esta serie Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Ya, ya